¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y como estáis viendo estamos de vuelta en nuestra casa después de lo que ocurrió en el episodio anterior. ¿Qué tal, Vegetta? Hombre, feliz y contento, chaval. Últimamente son todo de gracias. Como visteis, en el episodio anterior se destruyó nuestra casa porque nos cayó un meteorito del Nether, por lo tanto se nos generó un portal en el Nether, que eso fue la buena noticia. Pero todo esto se nos incendió, se nos cayeron los huertos y todo, así que bueno, eso lo podéis ver en el episodio anterior en el canal de Vegetta, que no sabemos cuándo se va a subir porque ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, estaremos en Alemania porque estaremos en la Gamescom, como habréis visto por Twitter y demás. Y ya sabéis que nunca nos gusta, digamos que faltará ningún episodio, de hecho esta es la tercera temporada, habremos hecho más de 150, incluso a lo mejor 180 episodios en total. Y nunca habíamos fallado hasta un episodio hasta el día de ayer porque justamente lo que ocurrió fue que YouTube no dejaba en ningún momento subir ningún tipo de vídeo, ni nada por el estilo, porque simplemente no lo procesaba dependiendo de la franja en la que estuvieses, por lo tanto los servidores de la costa este y algunos de la zona de Europa del Sur también se cayeron, que también ha afectado a gente de España, por lo tanto no hemos podido subir prácticamente ningún vídeo más que los que teníamos ya subidos de días anteriores. Claro, por eso pudiste ver el de Willy de Karmaland, que hizo en Twitch, y el de... y otra cosa que subiste, ¿no? de Happy Wars o Happy Wheels o algo así, ¿no? Sí, de Happy Wheels, pero sí, y algunos vídeos que tenía subidos porque los estaba preparando para venir a Alemania, pero sin embargo el resto pues no los pude subir ni nada, y Vajera tampoco pudo subir sus vídeos porque los suele dejar subiendo por la noche, y ¿qué es lo que ocurrió? Pues que por la noche, incluso ya ese mismo día, pues no funcionaba nada, e incluso ni siquiera sabemos cuándo va a volver esto, porque ahora mismo lo estamos grabando antes de que... De que se solucione el fallo, así que esto lo estáis viendo antes de que sepamos si vais a poder ver el vídeo siguiente de Karmaland. Uy, de Apocalipsis y Minecraft, perdón. Vale, subimos por aquí. Bueno, mientras tanto, no así, vamos a dejar eso a un lado, y vamos a seguir con la buena alegría que nos caracteriza, diréis, oh, Vegetta, gracias, gracias, de verdad. Entonces, yo he dicho que ya que tenemos aquí un portal al Nether habría que utilizarlo, pero también antes me gustaría enseñaros un poco cómo he avanzado en el tema de la genética, porque ya sé que muchos me lo estabais pidiendo que tenéis ganas, y también me dijisteis que utilizando el portal del Nether podría aprovechar e ir recopiando en un principio todos los... digamos que las cosas que pudiese, todas las escamillas, que son las que tenemos aquí, ¿veis? que son las que utilizamos, por ejemplo, estas son las de oveja, que realmente, pues no son las mejores, por eso mismo las voy a utilizar ahora para de esta forma generar, digamos que de estos genes que son los anteriores, coger cuatro de esos, hacer un libro y hacer el splitter de ADN, esto va a hacer que este ADN que tenemos aquí, que son los genes, los va a dividir y nos va a dar, digamos, lo que es la esencia por dentro, así que vamos a ir avanzando un poquillo en ese sentido. De momento quiero simplemente centrarme en recoger todo lo que puedas, todos estos son de murciélago, esos de aquí, si no me equivoco, son de oveja, pero esto, como os digo, son de murciélago prácticamente todos y son genes básicos que lo pone ahí abajo, así que, bueno, vamos a ver qué tal... Este está encriptado, vamos a desencriptarlo, ole. Nada, aquí enseñando ciencia a mis niños, ¿tú qué tal? Yo mientras estoy poniendo... sí, tus niños igual tienen a lo mejor 30 años, muchos de los que te ven, macho, así que no sé yo. No lo sé, evidentemente, pero... Bueno, el caso, lo que necesitamos, bueno, yo por otro lado necesito sangre, así que si vamos al Nether, allí podría conseguir, por cierto, voy a dejar aquí... ¿qué pasa? Nada, que le estoy imaginando a alguien con plan, con 30 años viendo nuestros vídeos, ¿sabes? Siendo como que... Pues habrá gente, tío. A ver, esto, por aquí... Mira, Willy, igual te parto de... Es que es tonto, es que el pobre es tonto, si es que... ¡Eh! 24 horas, 7 días a la semana, así soy yo, aguantándole, chaval. Si es que después de esto yo te aseguro que cuando suba al cielo van a decir, madre mía, pasa, pasa, hijo mío, que ya te estábamos esperando. Vale, esto por aquí... Además que tengo una cama allí, chaval, preparada, pero de las grandes. Vale, igual que tengo aquí en la habitación, sí. Esto por aquí... Oye, tío, porque... Ah, bueno, te iba a decir, ¿por qué le echemos aquí colocación de... De... De marcos? Hombre, pues ya sé por qué, porque Willy, ¿sabes? Lo destruyó todo. Ah, bueno, ojo, esperad, es que la novedad de ahora es que yo tengo la culpa de que nos cayese un meteorito en la cabeza. No, es que, hombre, técnicamente tú tienes la culpa de que el meteorito nos cayese la cabeza porque fuiste el que dijo, Vegetta, esto suena mucho. Así que, mira, es que chaval, es que suena mucho. Por cierto, por cierto, por cierto, yo tengo 33 niveles, ¿tú? ¿Cuántos? 33, ¿tú? Yo tengo 30, pero de momento... ¿Tenemos librerías suficientes para hacer la sala de encantamiento? Ah, eso me refiero, porque si queremos ir al nether y vamos a pillar, que es lo más seguro, por lo menos que tener algo encantado, ¿no? Vale. Yo tengo 33 niveles. Te digo, digo, 30, ¿verdad? Vale, estoy viendo que tenemos un montón de madera, ¿verdad? Sí, madera tenemos que la he dejado por ahí en un cofre yo, hace un momento. Vale, sí. Vale, voy a coger esto, esto aquí. No, tú me la dejas más dentro. Vale, esto por acá, perfecto. Esto no va aquí, no sé por qué lo ha metido Willy. Voy a hacer todas las librerías que pueda. ¿Pero en todos los libros tenemos cuero? Eh... Sí, en objetos de variedad. Pero como no tenemos nada colocado, pues... No sé dónde leches está. A ver, está colocado, pero no está indicado. Vale, mira, aquí tenemos... Vale, pues no, bueno. Madre mía, chaval, me estoy mareando, chaval, con esto. Vale, no tenemos cuero. Ah, sí, sí, tenemos 18 libros, tenemos 18 libros. Uh, vale, yo tengo 9 de cuero. Estos son otros 9 libros. Vale, pues vete haciéndolos. Yo si quieres, hago estantería mientras. ¿Sí, tienes madera? Sí, 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 ya la tengo aquí equipada. Toma, te doy más madera. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Sí, dame todo lo que pueda. Bueno, madera yo creo que tengo de sobra. Sí, la mitad, la mitad, la mitad. Vale, yo voy a ir colocando aquí a... La mitad aquí y la mitad aquí. ¿Qué cositas aquí? Cuatro libros, tres libros, uno. Tengo 6 librerías, compañero. Es todo lo que me ha salido. Oh, no, espérate, espérate, espérate. Dame un libro, dame un libro. Espérate, espérate, toma un libro. Ahí te lo he tirado. Vale, esto por aquí. Los libros, cuidado, eh. Toma. Y toma, Will, coge otro para mí luego. Vale, esto así. Esto así, esto así. ¿Qué verdad? Toma. Toma. Madre mía, chaval. Willy, cago en todo. ¡Willy! Ahora, 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 ya está, ya está. Chaval, uh, chaval. Te la estás jugando unos niveles que no son normales. Vale, esto por aquí. ¿Qué he hecho? ¿Romper una casa con un meteorito? Venga, hombre. Es que va a ser lo siguiente. Mira, mira. Está aquí, está aquí. Madre mía, 12 librerías. ¿Cuántas querías? Eh, yo pues, 6 por 3, 18. 13. Mmm, pues, igual tendremos, eh. ¿16? No, 16, eh. Tenemos 16 librerías. Podríamos ir a montar unas cuantas vaquitas. ¿De dónde se saca el cuero? Caballos. Vacas, 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 vacas. Vacas, ya, ya, pero no hay caballos aquí instalados. Pues vacas. Podríamos ir a montar unas cuantas vaquillas. Nos encantamos esto y nos lanzamos a la aventura netheriana. Vale, voy a dejar por ese caso las mesas aquí. A ver si querríamos. Vale, acuérdate aquí, en variedad. Vale, estoy buscando diamante. Diamantum. Diamante. ¿Sabes qué hay aquí, no? Pues, chaval, me estoy poniendo, vamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué pillo yo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Para, para, para! ¡Willi, Willy, salte, salte, salte! No, 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 no. Reviento la cabeza. No, 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 para, para, para. Arturo, 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 tranquilo. Tranquilízate, tranquilízate. Arturo, tranquilo. A ver, a ver, a ver. No, 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 esto ya es... Vegetta, mira. Arturo, Arturo. Tienes una opción. Pero, pero, si tú eres el que me ha dado golpeo antes. Pero si me has golpeado tú. Eso no me está protegiendo. Arturo, Arturo, pequeño. A ver, Arturo... ¿Cuándo? Se la está jugando, eh. Para, para, Willy, para, para. Para, ya está, ya está, ya está, para. Ya está, ya está. ¿Lo tienes controlado, no? A esto... Vale. Madre mía, chaval. Es que he tenido que marcar ahí un punto de inflexión, Vegetta. Arturo, Arturo. ¿Dónde estás? ¿Yo? No, Arturo. Arturo ha muerto, Vegetta. ¿Cómo? ¿Qué? Uy, es tonto. Lo ha matado, en serio. Pero es que luego lo podemos volver a coser. Uy, ha matado a Arturo. Arturo... ¿Cómo voy a matar a Arturo, Vegetta? Sí. Arturo, vamos. Ahora está verde. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Ahora estoy cogiendo cabeza de ojos de araña. Tú, Magneto. Escucha. Eh... Necesitamos otra cama. Y tu... Tu escultura ya no está. Eh... Es que era muy fea. Yo es que realmente he invocado el meteorito. Que no fui yo, evidentemente, porque si no saldría allá abajo. Eh... Ya, llegas a invocar el meteorito y segunda patada que te comen del día, chaval. Y la primera patada va a ir en base a lo que me mentiste con lo de Karmaland. Y la siguiente te la voy a estampar, ¿sabes? Si llegas a invocar el meteorito. Es decir, son las dos patadas que te puedes comer. La demás que Willy lo que no sabe es que el día menos esperado, ¿sabes? Le dije... Atentos a lo que le dije a Willy. Le dije, Willy, como tú hayas sido el de Karmaland, el que ha explotado la casa de Frank, y me estés mintiendo directamente a mí, entro en tu cuarto y descalzo te estampotó el pie en la cabeza y te doy contra la pantalla. Y yo me reí en su cara y le dije, vale, 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 vale. Me dijo, no, Vegetta, por favor. Me dijo, en serio, Vegetta, por lo que más quieras que te digo. No, eso yo, eso no, chaval. Me dijo, en serio, vamos, Vegetta, que yo no he hecho nada, que yo no he hecho nada, Vegetta, te lo digo en serio, pero que yo no he hecho nada. Bueno. No, 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 pues... A partir de ahora, a partir de ahora, cada día, cada día que te levantes, chaval, quiero que... Es que yo le he dicho, el día que escuches abrir la puerta de golpe, cúbrete la cara. Cúbrete la cara porque los siguientes están en parte de mi pie. ¿Pero qué dices, pringao? Pero mira, a ver, a ver, tengo aquí... Yo te lo digo, Willy. Me compro unos cuchillos, Vegetta, que según vengas aquí te troceo el pie y me como tus dedos. Pues mira, igual te atragantas, chaval. ¿Sabes? Entonces me dejo crecer las uñas al máximo, ¿sabes? Para que te atragantes con ellos. Fíjate... Oye, cuando termine me avisas, ¿sabes? Bueno, venga. Es que estoy aquí enseñando genética a mi gente. Joder, pero si estás tocallado. Es decir, yo no sé qué genética estás enseñando. Bueno, eso es el splitter y aquí vamos a meter... Ah, amigo. Es que no te callas, chaval, te iba a dar, pero luego me viene Arturo y... Venga, explica. Todo esto es lo que estamos utilizando, los genes del ADN. Los vamos a meter aquí, que va a dividir el ADN. Y nos va a dar aquí los genes básicos ya en forma de óvulo, prácticamente. Bueno, óvulo, digamos que celulilla que vamos a tener aquí. Y con esto vamos a poder utilizarlo para más adelante y combinarlo para tener superpoderes. Así que vamos a matar vacas. Bueno, vamos al lío. Qué valientes somos, ¿eh? Ya ve, chaval, me llama... Pero huele, por favor. ¡Uh! Salgo por la salida de la magia. Me cago en, me cago en. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que no hay más zombies aquí porque no caben. Por cierto, por cierto, queríamos hacer que muchos lo dijisteis, que a ver para qué utilizábamos las... Las vías del tren. Vamos a hacer una especie de, digamos que, de montaña rusa que va a llegar hasta aquí, hasta abajo. O hasta cualquier punto, pero yo creo que va a llegar hasta justamente el pie de nuestra montañita. Pero lo que vamos a hacer va a ser, primero, yo creo que tendríamos que ir a derrotar al jefe, ¿eh, Vegetta? Sí, pero yo creo que para ello tenemos que estar un pelín mejor equipados, porque ahora mismo somos unos pringados, ¿sabes? Y por eso vamos al nether para empezar a tomar... ¿Qué se necesita para hacer la poción de fuerza? Mira, la poción de fuerza, lo del magma. ¡Uy, buah! Lo del magma, pues eso es lo que tenemos que ir... Creo, ¿eh? Creo, no estoy muy seguro. Lo que necesitamos también, sin duda alguna, va a ser lágrimas de ghast para pociones de curación. Vale. Yo busco en un momento la poción de fuerza para estar seguro, si quiere alguna gente no le diga... ¡Aaaah! Vale, es el magma. ¡Es magma, ¿no? Magma, pero no, no, son varitas de blitz rotas. Vale, sí, lo que sería la cremita esa, vale, ya sé lo que es. Vale, vamos al lío. ¿Estás listo? Espérate, que quiero meter un guantazo a esto, ¿vale? El polvo de llama o algo así se llama. ¿Así? No sé cómo es. Ah, por cierto, tenemos que hacer también el yunque para encantar algunas... para encantar las armas. ¡Willy! ¡Lol! ¿Qué te ha pasado? ¡Willy! ¡Estoy luchando! ¡Estoy luchando contra los zombies! ¿Dónde estás tú? Vegetta, por favor, me llaman el luchador de fuego. ¡Chaval! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡No! ¡Me queman! ¡Ardo, ardo! ¡Uf! ¡Ardo de pasión! ¡Mira, mira, mira, chaval! ¿Por qué me cae un rayo? ¿Por qué me cae un rayo? ¡Madre mía, chaval! ¡Estoy envenenado, estoy envenenado! ¿Tú, tío? O sea, por pegar al tío ese me muero y me hago yo también daño. Esto es flipante. ¡No! ¡No, no, 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 no tengo comida, Willy, 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 Willy. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué mata a uno? ¡Ostras! Tengo la idea, Willy. A ver, ideas. Tranquilo, cuando yo te diga, te haces TP, ¿vale? ¿Pero va a ser una idea buena o va a ser de esas suyas? Confía en mí. ¡Hazte TP! ¿Seguro? Quiero vacas, ¿eh? Aquí tendrás vacas. ¿Qué es esto? ¡Al volcán! ¿Cómo vas a taquer el cuerpo? ¿Y vaca quieres? Pues ahí tienes una. Vale, necesito comer vaca. Yo tengo vaca. Necesito comida, es decir... Willy, ¿tienes comida, por favor? Necesito. Sí, toma. ¡Oh, chaval, oh, chaval! Te veo que viene... un creeper. Vale, ok. Vamos al volcán. Sigo diciendo que esto... Yo aquí veo lagunas, ¿eh? Yo intentaría conseguir primero... O sea... A ver, para lo que queremos primero... Las malditas... Eh... ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos tantísimas cosas que hacer que no sabemos por dónde empezar. Sí, sí, sí. Queremos empezar simplemente consiguiendo encantar... Mira, aquí hay más vacas. Vaca. Hay que encantar lo... Digamos que nuestra... La experiencia. Vamos a centrarnos. Encantamos nuestra experiencia. Sí, tío, que me estoy liando. Encantamos... Encantamos lo que sea con la experiencia. Después podemos ir a donde nos dé la gana. Y va a ser ir al Nether para poder ir luego a matar al jefe este, cerrar el portal, poder hacer nuestra casa en condiciones con muchos dos bellestis. Y sí, incluso ampliarla y hacer alguna base, digamos que más cerca de la tierra. Porque también vamos a poder poner el modo de los teletransportadores y con eso podemos ir a explorar más dungeons ya sin ningún peligro de perder la experiencia. Y una vez muertos, además, los zombies o quitado... ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ey! O quitado el portal lo que... ¡Dios, chaval! Vamos. O quitado el portal lo que podemos hacer es... Tengo cinco, ¿tú? Las vías de tren. ¿Cómo? Cinco, ¿tú? Tengo cinco. Cinco. ¿Cinco qué? Cinco. ¿Cuántas librerías tenemos? Eh... Yo tengo cinco de cuero. Vale. ¿Cuántas librerías tenemos? No lo sé, no lo sé. No me doy cuenta. 16 creo que son... Pues ya tenemos justo con esto. ¿Seguro? Más vale que sobra que no que falte. Sí, mira, porque son cinco... Perdón, yo tengo diez. Diez que son diez libros y con esto nos da para hacer tres librerías. Vale. Me voy para allá. Seis, vale. ¿Puedo ir viendo y me hago TP? Vale. O Willy, toma. Toma. Me hago TP yo. Madre mía. Segunda vez que utilizo tu escoba, ¿eh? ¡HU! Que... Es tu episodio. Esto no te acostumbres. Eh, aquí hay una vaca. Cójela por si acaso también. Debajo mío. Vale, vale, vale. Voy a por allá. Tranquilo que yo me quedo aquí. Madre mía. Madre mía, en serio. Uf, me dejan jugar ya con las cosas de los mayores, ¿eh? Ya ves. Eh, nada, hombre. Para eso está un compañero. Por cierto, por cierto. Tengo... La camisa. La armadura con protección de fuego. ¿Ah, sí? A lo mejor deberías tener tú porque tengo protección de fuego en el casco y protección de fuego en la pechera. Y creo que eso no sirve uno, ¿no? Eh... Sí. Si me das un nombre. ¡Ostras! ¿Lol? Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Me tendría que dar uno, creo yo. Yo te puedo dar mis pantalones. No, yo tengo pantalones. Pero los míos son más duros, ¿eh? ¿Seguro? Sí, porque son de Cota de Maya. Voy a ver qué coserá Isaac, ¿eh? ¿Por? Porque están las últimas ya. Sí, a Marty. Vale, esto por aquí. Es verdad. ¿Por qué le llamo Isaac? No sé. No sé, porque... No sé, porque... Hala, con esto me dan, me dan... Hala, hala, hay un comando para que me den cosas del creativo. ¿Cómo? Nada, nada, que con el control, sabes que se divide, digamos que, por igual, en los sitios que hayas puesto, pues los materiales que tienes seleccionados. Pero si le das control, y después a cualquier material, se te duplica. ¿Me das mi escoba? No sé, ¿de qué escoba me estás hablando? De esta. ¿Me la llevo? ¿Me la llevo? ¿Me la llevo? Uy, has vuelto a coger la escoba, sí. Si me das la escoba. No sé, ¿de qué me estás hablando? Willy, me tienes la escoba ya. ¿Me has quedado la madera? No tengo. A ver, aquí. ¿Tienes madera tú? ¿La has cogido ya? Sí, pero pensé que... Sí, le subo. Ah, toma, toma, toma el cuero. Cuero, cuero por aquí. Vale, tenemos que irnos a... ¡Lol! No, no puede ser, no puede ser. Mira, mira, como vuelve a haber pasado es que... No puede ser, no puede ser, no puede ser, por favor no, por favor no. La otra vez se cargó y de repente, aquí... Oye, y si empiezas a poner la antena esa... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, sí, yo lo activaría arriba o abajo. Me voy a cagar en ti, chaval, me voy a cagar en ti. Me voy a cagar en ti, chaval. Es que... Además, un mojón de lo grande. De estos que dicen, madre mía, Vegetta, pesa hasta todo esto, ¿sabes? Vale. Súbete a la mesa de encantamientos, por cierto. ¿Cómo? Que le subas a la mesa de encantamientos. Pero, ¿tenemos una mesa ya hecha? Sí, ¿no? Yo creo que no, Willy. No puedes, hazla. Vamos a ver, ¿dónde están...? Encima tenemos obsidiana, porque gracias al meteorito de ayer... Hombre, por supuesto, si no llegas a ser por el meteorito, no te hemos dado así. Es que pobre. Vale. Pero es más cierto, ¿eh? A ver, esto por aquí... Oye, ¿has conseguido hacer todos los libros? Sí, me sobra uno, de hecho. Eh, tengo un problema. No fue de casualidad. ¿Qué problema? Tito, 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 tito. Y tú, y tú. Vale, voy a subir y voy a dejar el meteorito, ¿vale? En su sitio. Además, te voy a poner justo encima la cabeza tuya, chaval. Vale, mira, lo voy a poner justo aquí debajo. Vale. Quito esto. Mira, lo voy a intentar meter aquí a ver si ahí se puede. Tito, tito, tito. Vale, mira, Willy. ¿Has colocado encantamientos? Es que suena un montón. chaval es que la gente no se va a quejar si suena asi porque no lo pones arriba en plan flotando que eso tiene una altura cual que altura como que altura una altura es decir tiene un espacio en el que hace efecto si entonces es decir no se exactamente cuanto sera si los meteoritos vienen de arriba y si lo pones arriba significa que de ahi para abajo ya no va a caer nunca porque vienen desde arriba los meteoritos mmm no se yo eh pero bueno voy a hacerlo asi por favor vegeta cuando he visto yo algo que luego mira willy mira es decir lo voy a hacer asi muy a mi pesar eh te lo digo enserio vale tranquilo que ahora llega vegetita madre mía esta lloviendo esto me parece en plan película sabes en plan de sube que no pasara nada a poner las cosas en la parte superior y nunca volvio vegeta no vas a subir a ponerlas en la parte inferior a ver a ver esto aqui vale subimos esto aqui subimos subimos esto aqui subimos donde estas subiendo madre mía vale vale vegeta deseame suerte voy a encantar se escucha no willy se escucha no vale ok turu turu tun y ahora quito los bloques de abajo turu tun turu tun madre mía willy willy tenia que ver esto tenia que ver esto madre mía chaval madre mía eh pues creas que no nos ha salido super bien porque hemos encontrado super rápido las uf uf vale aqui no ves el este no yo tampoco lol que 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 dice que van a caer meteoritos quien dice eso en el chat no uf chaval no 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 tranquilo estoy viendo una cosa que uuuh chaval no sera eso de ahi no sera eso de ahi detras tuyo detras tuyo que pasa detras de mi he visto un meteorito como que he visto una he visto una cosa amarilla tio os te prometo la gente la habra visto en el video que he visto una especie de lol vale osea simplemente nos ha advertido de que van a caer meteoritos pero ya esta esta bien osea aqui esta lo amarillo que ves es el escudo que esta cogiendo energia que amarillo yo no veo nada amarillo ha dicho que ha visto algo amarillo si pero era un meteorito que he visto caer lol uuuuun corazon vale vamos a hacer una cosa vegetal un corazon sabes lo que vamos a hacer partido en dos dime voy a encantar mi espada y vas a decir madre mia como la has hecho para que me toque eso de ahi sabes ahi ya voy desea mi suerte espera te voy a hacer mi ritual tutu tututu 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 hay que tirar dos panes por la ventana Tú, eso, desperdicia de comida Dí que sí, marjete Merecerá la pena, porque este encantamiento No es moco de pavo Ay, señor mío, de verdad, tío En serio El cielo, el cielo, lo tengo ganado Vale, quitamos esto Vale, te toca encantar a ti Vale, yo Lo debería hacer en mi episodio No, no, que vamos a ir a... Vale, vale Voy para allá, tranquilo, ¿tienes un libro? ¿Para qué? Leche, para encantar En la espada, directamente, ¿no? No, yo quiero guardarlo en un libro Que nadie te voy a encantar la espada Ah, sí, pero sí, 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 la rápida en la espada Encántalo, encántalo, así, a volte pronto ¿Que tú estás loco? Que no, que no, que la tengo medio partida ¿De qué tontería es esta? Que no, que no Vale, pues voy a poner uno abajo Qué cobarde No, cobarde no, chaval, cauto ¿Qué tontería me estás contando? ¡Ah! Me encanta una espada, 30 niveles, ¿sabes? Así, by the face, y encima está medio partida la espada Ya verás Oye, Vegetta, esto, los cuadros no tienen nada dentro Me estoy liando un poco, la verdad ¿No te pasa igual? ¿Y qué estás buscando ahora? Eh, el cofre con las cosas de la magia Perdón, de las pociones En el segundo piso De las pociones Está en el lateral, al lado de... De la mesa de crafteo ¿Lo has cambiado ahora o qué? No, siempre he estado ahí, que voy a estar cambiando yo las cosas Vale, un libro, por favor Estamos listos, estamos listos Pero no estoy listo, un libro, un libro Ay, ¿por qué no bajas tú? ¿Pero por qué tú sabías donde estabas? Toma, toma, toma ¿En serio? No Bueno, voy a guardar el libro, eh Vale, lo guardo Guardalo como si fuese oro en paño, eh Aquí, perfecto Venga, continuamos Espérate, espérate Te voy a hacer eso también Voy a dejar aquí toda la porquería Voy a colocar aquí eso, Vegetta Deberíamos ir con mucha comida, eh, Willy Sí, porque, es verdad, yo tengo pan, eh Si, lo estás tirando por las ventanas A ver, vamos a ver Es que, por eso tenemos, es que tenemos mucho Tú, no hay nada de carbón En serio, Willy Pon algo de carbón Que te está llevando todo Que hay carbón Es que, es que la, la ciencia no es barata Madre mía, vamos a ver Ok, tengo lo de la sangre Ostras, por cierto Tengo sangre ¿Eh? Oye, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿Cómo? Nada, nada Yo tengo sangre, no Pero tengo por 100 de circulación Pociones de curación, vale Eh, las que teníamos en los cofres, ¿no? Sí Oye, ¿no teníamos un sitio en el que Que yo otros estamos buscando Que yo hice un encantamiento Para un libro Que el encantamiento era de Veneno? Eh... No, teníamos un Un Cubos directamente con veneno No, no, pero yo Ah, es verdad Y con esos cubos ¿Dónde están los cubos? Aquí Están aquí, en el cofre que tengo abierto Estos cubos puedes hacer un Puedes hacer veneno ¿Dónde hay uno de... Un libro que sobre? Aquí Juntamos esto Y tengo veneno Y voy a encantarlo En mi espada ¿Teníamos un yunque? Anda, no lo sabía Sí Vale, dame un libro Dame un S de veneno No, no, pero si Ya me lo he hecho yo Cuesta 11 de encantamiento Vale, mejor nada No, tampoco es tan importante realmente No, 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 no Esto es una tontería Vale, además yo tengo un bastón de veneno Claro, yo tengo Otro Oye, llevo la escoba Yo creo que voy a dejarme cosas aquí, eh Vale, yo creo que voy a dejar la escoba también, tío Es que no me fío un pelo de... De ti Oye, la escoba la puedo poner un nombre Vale, se va a llamar... O sea, te pregunto por preguntar Pero se va a llamar... Zeus No, yo la llamaría... No, 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 no Afrodita ¿Por? Porque es la diosa de mi culita Vale No, eh... Afrodita O... O la podemos llamar... ¿Cómo la podías llamar? ¿Cómo le vas a decir tú? A ver No, yo la llamaría... Lleva la pala esa que te di La Nimbus 2000 No, 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 no Afrodita No Se va a llamar... Atenea ¿Vale? Vale, vale Atenea ¿Está bien? ¿Qué pasa? Ya estoy Veo al portal De Belén Ahí estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está... ¿Estás preparado, caballero? Vale, me habéis visto aquí un pequeño corte Simplemente que se me ha dejado de grabar el programa Se me ha dejado Que me ha dejado de grabar el programa Entra tú primero Que ya sabes lo que dices, ¿no? Hombre, claro Majete, muchas gracias Que gran oportunidad esta Ostras, chaval Pero es para que el servidor no se sature, ya sabes Por supuesto, por supuesto El servidor es lo primero Vale Eh... Ponemos un marcador Salida Marcador Ok, vale, ¿dónde estás? Eh, nos ha llevado a nuestro portal original No debería Sí, lo que no sé es cuando salgamos ¿A dónde iremos? Pues yo lo que haría cuando salgamos será Romper el otro portal Tío, tío, eso es de mi sangre Vale, vale, vale Mira, es que hay cosas del mod de sangre mío Vale, aquí hemos venido a por magma... Perdón, a por... Ay, mira, aquí murió alguien, Willy ¿Dónde? Aquí, mira, hay un poquito de cositas Aquí haya muerto uno de nosotros Ah, ¿sí? Sí, 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 sí Estaba aquí la lápida Vale Cuenta ¿A dónde hemos venido y para qué? ¡Uuuuuh! Vale, eh... Tengo la pluma Con la cual, eh... Prácticamente no tengo daño por caídas Entonces voy a saltar Esto como se craftea Vale, allá voy, eh Recuérdame como un héroe Atentos No hay daño por caída A ver, a ver Voy yo, voy yo ¡Uuu! Yo confiaría según... Eh, ¿por qué no vas con la... Con la... La dejo en casa, la escoba La escoba, vale La dejo en casa Vale, vale, vale Pero tranquilo Vale, voy a saltar... Eh, eso son... Eso pueden ser muy buenas vías para nuestro... ¡Lol! Ya veis, chaval Madre mía, sería como una estructura ya casi hecha Sí Ahora, quede... Que de cosas de sangre, ¿no? ¡Oh! Sí Y una vez hay encantamientos que acabamos de hacer una Porque somos retrasados ¿Hay una mesa por allí? Sí Vale, tenemos que ver... ¿Sabes qué fastidio hay aquí? Quitarse un bloque de estos, de... No, porque yo vuelo A ver, quita uno entonces Si no hay peligro No hay peligro Eh, no, así no vale ¿Ves? O sea, a ver, solamente hay peligro si quitas uno de estos Pero esta parte... ¡Chaval! Esta parte que tiene justo encima... Que tiene justo debajo... Otro tipo de mineral No, ni la había visto, chaval Ni la había visto No, la verdad es que no me he colpiao, pero... Vale, ya voy, ¿eh? ¿Voy a saltar? ¿Salto o no salto? ¡Que suolte! Vale, salta, 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 salta Dale Es que voy a gastar demasiado... Demasiada pluma de esta ¿Sobra? Vale, allá voy Una ¡Sol! 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 Esto, el mundo está preparado para esto Vamos a hacernos una foto aquí Por cierto, te iba a dar mi armadura, ¿no? Sí, bueno, me ibas a dar tantas cosas que... Vale, te doy esto y me das tú la tuya ¿Qué? Toma No, no, la pechera ¡Ah, amigo! Este seguro tiene protección contra el fuego, sí, toma Pero, eh, es igual, es igual lo mío que el diamante, ¿eh? Lo que te he dado No, bueno, igual que el diamante no es Sí, sí, sí ¿Tienes todos los corazones llenos? No, me faltan dos Vale ¡Salto! Uh, vale Vale, Willy Si quieres te... 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 te ayuda a volar No, es que me llaman... Jumper Vale Vale, ¿cuál es el equipo de ser nuestro primer objetivo? Eh... ese ¿Sabes lo que deberíamos hacer realmente? ¿El qué? Hacer esto de aquí abajo Cortar aquí Yuría 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 ¿Dónde estás? ¿Debajo? ¿Debajo? ¿Debajo dónde estás? Vale, vale, dale fuerte, dale fuerte ¿Y tú? Yo estoy detrás Yo entro por las paredes, Willy Uoooo Me cago el, me cago el ¡Mira la vegeta por la pared! ¡Po para unas prisas! ¡Pi-pa, pi-pa, pi-pa! ¡Ay, a la flechel! ¡Ay, a la flechel! ¡Ay, a la flechel! ¡Ay, a la flechel! ¡Vamos! ¡Vamos! U, 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 u! De Belén, ahí estrella, sol y luna, vale Mira, mira, esto es un portal Parte, parte, parte cosas Esto para pociones Ok, tengo todo Vale, pues vamos a dejar aquí Este episodio Vamos a continuar En tu canal Mañana Si todo sale bien, claro está Y nada Esperemos que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente Gameplay Adiós